Mi tía Pepa, su humor afecta el clima Si está dispuesta, pues los tiempos raros son Mi tío Bruno No se habla de Bruno Podía ver el futuro, él desapareció Ella es mi ma Julieta y sin dudar Con su comida cura todo mal Sus guisos son remedios de verdad Esperen para impresionarse más Así es la familia Madrigal Hogar de mi gente Madrigal